Todas esas banderitas azules son derechos indígenas, todas. Y faltan las de este lado, por supuesto. Ni Bolivia se atrevió a tanto, para ser muy honesta, siendo extranjera lo puedo decir. Y a ustedes les dijeron que Chile es un estado social y democrático de derecho, pero la parte de plurinacional como que no. Intercultural, plurilingüe, plurinacional, regional, plurinacional, intercultural. En todo, en actuar del estado, se tiene que reconocer la plurinacionalidad y la distribución del poder. Los pueblos y naciones tienen que otorgar su consentimiento en todo lo que les afecte. Eso no es similar a 169, pero 169 habla del consentimiento de una forma que parece más una opinión no vinculante. Y esto es vinculante. Va a ser vinculante para decidir cuáles son las autonomías territoriales que tengan dentro del territorio nacional de Chile, baby. Eso sí, autonomía, pero pagada por papi Chile. Esto es como irse a vivir solo, pero que tus papás te paguen el arriendo y vayas a lavar la ropa a la casa de tu hijo. Autonomía, pero metiendo mano en la agricultura nacional y la pesca también. Con derecho a probar qué tierras y territorios y recursos les pertenecen, siendo la expropiación un mecanismo de restitución preferente. Nice. Con capacidad de meter mano en la política de vivienda nacional, porque la vivienda tiene que tener pertinencia cultural. Todas las viviendas del país. Nice. También van a tener harto funcionario trabajando en el sistema de salud nacional, porque también se tienen que integrar las personas que hacen prácticas medicinales indígenas al sistema nacional de salud. Nice. Al resto de los chilenos les coartaron fuertecito la libertad de educación, pero a ellos sí les reconocen la libertad de enseñanza y una especie de derecho preferente a los padres, pero que toman decisiones de en realidad a los pueblos y no a los padres. Bien interesante. Consulta y aprobación en toda medida administrativa y legislativa que les pueda llegar a afectar. El agua es inapropiable para todos los chilenos, pero a los pueblos sí se les da derecho de uso. Nice. Justicia propia. Y pueden meter mano también en la justicia ordinaria que nos rey el resto de los hueones. Júpito reservado en todos los poderes públicos. Estado plurinacional de nuevo. Aquí están todos los pueblos. Mapuche, Mara, Rapanú, Quechua, Quecoyadeguita, Chango, Cahuasca, Yagán, Segnam, entre otros. Ya tenían leyes, ya tenían jueces, ahora solo les faltaba un poquito de autogobierno para poder gestionar sus propios territorios autónomos. Nice. Pero eso no es suficiente. Obviamente necesitan escaños reservados en el Congreso que se crea para Chile, porque también necesitan meter mano en el resto de las leyes que nos juzgan a nosotros, al resto de los hueonados que somos mestizos. Alrededor de 21 escaños reservados, lo que sumaría 176 congresistas solo en el Congreso. Ahí por los escaños reservados solamente pueden votar quienes pertenecen a los pueblos, pero toman decisiones nacionales, eso sí, no importa. También pueden meter mano en las relaciones internacionales de Chile. Muy bien. Yo creo que Evo Morales va a estar muy feliz. Y finalmente, para la macrozona sur, ya no podríamos tener un estado de excepción constitucional, porque dice que tiene que ser solamente en caso de conflicto armado interno, según lo que establece el derecho internacional. Y el derecho internacional no reconocería a los grupos armados en el sur como partes de un conflicto armado interno. Muy bien. Ah, pero eso sí, lo único que te dicen que se aprobó fue este, el de la identidad e integridad cultural. Ay, en este momento creo que decir que la convención hizo una constitución indigenista es poco. Pero evidentemente no faltaba más que el derecho a la tierra, territorio y recursos de los pueblos originarios. Entonces te dice que el estado le reconoce y garantiza, conforme a la constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Esta propiedad indígena tiene especial protección y la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. O sea que te pueden expropiar para darle tierra, territorio o recursos a los 11 pueblos indígenas. Ya, entonces te dice que conforme a la constitución o a la ley, estos pueblos tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente hayan usado o ocupado, que se encuentren en sus territorios, sean indispensables para su existencia colectiva. Entonces como que le dejan bastantes tareas a la ley, ¿no? Ya, y según la constitución de la convención, ¿quién hace la ley? La hace un congreso de diputadas y diputados plurinacional. Con una cámara de las regiones que no sirve para nada, plurinacional. Ambas cámaras con escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas. Y uno diría, chuta, eso es como grave, ¿no? Pero como diría Miss Bachelet, siempre podemos estar peor. Esas medidas que determinen qué tierra se pueden expropiar, qué territorios y qué recursos, tienen que ser consultadas y consentidas por los 11 pueblos originarios. Nuevamente, otorgar consentimiento. Entonces uno diría, bueno, muchos de los que ven el Araucanía se cagan. Pero no. Porque amigos míos son 11 pueblos. Y están por todo Chile. Entonces hay Mara, Atacameño, Diaguita, Coya, Quechua. Todo esto sería Mapuche. Estoy acá abajo de los Cahuascar, luego de los Yaganes y luego de los Cegnam. Chile, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó, chiquitos? ¿Qué les pasó? ¿Qué puto de...